¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos para un JM, Loco! ¡Llota! ¡Eh, callen sus fotos! Pero bueno, házcate de por toda la cara rota Ven y prepárate porque te voy a hacer la cola Él es Diego, pero se equivoca porque yo soy una leyenda Porque yo soy Diego Maradona Pero bueno pobrecito se confundió en la cultura Dice que yo vengo, vengo haciendo estructuras Él dice que es un crack con la cultura Pero él estaba ayer en la calle revolviendo la basura Pero bueno es medio tonto y él está muy erráneo Si querés sospeño yo te mando todo pa'l Mediterráneo Yo no tengo balas, espera a que recarga y te vuelo todo el... Última Vino a la barra con que se nos renalga tu tanga Si te estás dando cuenta que me estás diciendo que me vas a mandar No está pa'l Mediterráneo, solo es fantasma No está pa' allá, a mí no me va a mandar pa' ningún lado Vino a dar casa, se saca, se rampa Tiempo Decisión de jurado a la cuenta de 3, 2, 1... No se podía la réplica No No se podía la réplica No No se podía la réplica No Pasa Diego Pasa Diego ¡Aplausos para ambos!